Mucho gusto hacer este live, este en vivo con mi querida amiga Patti Cantú. Patti, años, o sea, ya tengo, yo no sé cómo el tiempo se va tan rápido sin verte. ¿Cómo estás? Buenos días. Bien, feliz de saludarte otra vez. Y es cierto, sí, teníamos mucho tiempo sin vernos, pero también muchos años viéndonos, así que es un verdadero gusto porque somos mujeres trabajadoras y aquí seguimos. Sí, Patti, eso es cierto. Mujeres trabajadoras empoderadas, fuertes y sobre todo, bueno, en este momento, Patti, que estamos dando muestra de que estamos hechos, todos, te estoy viendo, te estoy viendo muy trabajadora, pero 20 mil lives por Argentina y por todos lados que estás, no paras, o sea, trabajando increíblemente. Cuéntanos qué más estás haciendo. Pues ahorita llevo más o menos desde el 14 de marzo en cuarentena y prácticamente como yo creo que a los dos días, tres días ya estaba haciendo cosas, no he parado de hacer entrevistas, como dices, lives, generar contenidos, sumarme a iniciativas, tratar de también crear algunas iniciativas propias, componer, lanzar cosas. O sea, ha sido de muchísimo trabajo y claro, como que ahora no hay estos intervalos entre lo que te tardas en llegar de una entrevista a otra o tal, entonces ya te vas todo así, chu, 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 de corrido. Entonces también ando medio como con el horario al revés, insomnio, bailando en la noche, pero estoy contenta porque, bueno, gracias a Dios tengo la posibilidad de crear contenidos y de acompañar de distintas formas a la gente, ya sea con música, con conversaciones, con humor y con iniciativas como Resistiré o Volveremos a Tocar o Seguimos de Pie, que es una que está por salir, o 24 Horas Sin Miedo, que es otra que vamos a estar haciendo este viernes, que me invitó mi amiga Rosana, la cantautora española también para la Club Roja. Hay un montón de cosas en las que, bueno, se me da la oportunidad de ser parte de quizá pequeñas soluciones o no sé, o no sé, o esperanzas y pues a mí eso me da alegría porque yo creo que a eso viene el mundo, ¿no? Y no nada más se tiene que hacer o se puede hacer a través de la música, se puede hacer de muchas cosas. Te gusta mucho, me gusta mucho tu cambio, tu evolución. Yo no he estado viendo, te digo, algunos lives de cómo ahora estás proyectándote ante la vida, después de lo de tu sobrino, de Richie, cómo te cambió el chip también. Y creo que esta parte que estamos viviendo hoy nos la va a cambiar a todos. Y si no salimos distintos, es decir, si no cambiamos después de todo esto, quiere decir que no aprendimos nada. O sea, veo que tú estás aprovechando el tiempo al máximo haciendo muchas cosas que te gustan, desde que sí cómics, poemas, un mundo de cosas. Y esa es la parte, depende de nosotros cómo canalizarlo, Patti. Sí, totalmente. Yo creo que cuando uno se topa con situaciones difíciles y veo que sí, que sí has visto mis entrevistas, te agradezco. Cuando uno se topa con cosas difíciles, definitivamente tiene la posibilidad de aprender, ¿no? Y es cierto, no sé por qué, pero es cierto, y yo no lo había vivido antes hasta lo de mi sobrino y hasta también el tema de mi depresión y tal, que por alguna razón es de lo más difícil de lo que uno aprende más. De todo se aprende algo, pero de lo difícil, una vez superado todos los dichos, todos los clichés se vuelven verdad, ¿no? Lo que no te mata te hace más fuerte, todas estas cosas. Mi perspectiva cambió mucho y estoy aquí hoy con, no sé, con muchas ganas de creer en que no estamos obligados a que esta crisis, como dicen muchos, nos saque con tres idiomas más, o nos saque con dos maestrías, o nos saque habiendo terminado lo que sea, ¿no? Es un curso de verano, ¿no? No es curso de verano. No, pero tampoco se me hace padre juzgar a quien sí lo quiera hacer así, pero no estamos obligados, eso es una realidad. Una cosa es querer y otra cosa es estar obligado. Pero creo que dijiste algo clave, a lo único que yo creo que sí estamos obligados es a concientizar. Estamos obligados a entender que esto es una verdadera crisis global que nos muestra que nos parecemos en lo importante que es en lo vulnerable. Exacto. Que nos parecemos en las ganas, en lo vulnerable también positivamente, ¿no? En la esperanza de salir bien de esto, de volver a ver a los nuestros, de todas estas cosas. Y las diferencias dan lo mismo. Y los pequeños gustos o rarezas que nos hacen o deshacen no son cosas para que nadie se pueda juzgar o perder su tiempo. Y las redes sociales son para conectarnos y no para compararnos y para crearnos presiones de autoestima. Y la música es para acompañar a la gente, no para ganar números y plays y tal, y yo ser el más fregón de la red. Bueno, yo creo que sí estamos obligados a concientizar lo que verdaderamente importa y a salir de esto a una realidad distinta, donde el respeto por el planeta, por los demás, y en la libertad, no solo de expresión, sino la libertad también de los demás, mientras no haya un lastimar uno al otro, nos dé gusto. Claro. En lugar de darnos, ¿sabes? O rencor o sensación de competencia cuando se trata de mujeres que nos han creado un mundo también complicado en ese sentido y empezamos una lucha que no termina por la crisis y tenemos que continuar para abrirnos puertas, ¿no? O sea, no sé. La obligación está en la conciencia, esa es la única obligación que yo veo. Después lo demás, bueno, es una opción. Tener un poco de orden, ayuda, que no te vuelvas loco. Yo tengo orden y aún así como 95 veces al día, o sea, no sé qué decir. Y estás bien flaca, Patti. O sea, de día haciendo un TikTok dije, no hombre, qué bárbara. O sea, la cuarentena te está sentando bien. Hay mucha gente que reniega porque dice, híjole, me tocó estar solo. No sabes lo que es estar solo. Yo sé que tú estás con hámster y que es una adoración. Me dio mucha risa ver cómo el perrito, le dices el perro gato, que como todo el tiempo se están lamiendo. Oye, yo tengo uno y así está, es un chitsu. Entonces luego me dice el veterinario, o ponga la atención, ¿eh? Porque puede ser un cuadro también de ansiedad. Le dije, ¿ansiedad mía o del perro? Me dice, no, del perrito, de que está lamiendo mucho. Y luego me acordé de hámster, que lo he visto en algunos videos también, que está así y digo, no, pues Pati no le inyecta más que pura alegría. Y baile y te ve haciendo los TikTok. Y muy guapa. O sea, te estás poniendo en rutinas ahí, Pati, también de ejercicio en casa. Sí, sí. Bueno, yo la verdad llevo ya muchos años que hago ejercicio. Lo que pasa es que también con el tema del hipotiroidismo, que no sabía que tenía por muchos años, de repente me cambiaba el peso como medio drásticamente, ¿no? De decirte, subir de un día a otro cuatro kilos y al siguiente día otra vez no. Y de repente, de siempre haber pesado X cantidad, de repente subí como ocho. Pero como era muy flaca, pues no me molestaba. Pero claro, ahora lo veo, en retrospectiva me doy cuenta que fluctuaba súper irregularmente. Y no tenía control, ¿no? O sea, no tenía control porque no tenía que ver con lo que comía o el ejercicio que hacía. Podía hacer ejercicio y comer súper bien. Y de repente, mis vestuarios de gira del 3-3-3 me quedaban apretados y se me botaba la pancita tantito y lo que tú quieras. Y al siguiente día, ¡pum! Me estaba flaquísima, que parecía que era así de, ¡Míjales, niña, cómete un panecito, ¿no? Que estás haciendo lo diga. O sea, pero ahora pues ya llevo un par de años casi con el tratamiento. Y la verdad es que se ha estabilizado un poco más las reacciones de mi cuerpo. Y pues ahora sigo haciendo ejercicio. Hago como cuatro días a la semana o cinco. Y los TikToks, que se me antoja bailar porque me gusta. Y sí, siempre estoy comiendo todos los TikToks así, esperándome a las cinco de la mañana. Se levanta de sus ronquidos y viene así. Se para atrás a ver todo mi TikTok. Y hasta que acabo y ya se va y se duerme otra vez. Pero pues también estoy comiendo un montón. O sea, no sé. Oye, sí, sí, pero que te gusta también la parte esta de la cocina. Porque entonces no tienes a nadie. No hay muchacha contigo en casa. Porque eso es una locura también. De repente cambiamos el ritmo y volvimos todos a las raíces, ¿no? De que de repente yo ya no sabía ni cómo agarrar un traste, lavar. Oye, pues, entrale a todo. Ahorita en este momento y el home office y los niños y todo. ¿Tú cómo vas? O sea, realmente no tienes ni ayuda. Tú sola te preparas comida, lavas trastes, lavas ropa. O sea, de verdad estás como aparte ama de casa, Pati. Sí, realmente yo me cocino, lavo, todas esas cosas. Y simplemente, pero la persona que trabaja en casa que se llama Juanita y que es como mi familia y la quiero muchísimo. A ella y a la otra persona, bueno, a don Rafa, les pido que vengan una vez cada 15 días. Que obviamente les pago el transporte y todo para que no tengan que usar el transporte público y esto. Y nada más para que vayamos a hacer como juntos las compras. Vamos juntos a hacer las compras y traen su tapabocas y su máscara y su todo. Pero los cuido lo más que puedo. No, pero ellos también se ofrecieron a hacerlo porque me ven, aunque no lo sea como niña, y les gusta también cuidarme y nos cuidamos todos, ¿sabes? Y lo que sí, y es algo que yo recomiendo mucho, ese tipo de sueldos, porque hay muchísimas empresas que han bajado sus sueldos en un 30, en un 50%. Edificios que a sus negocios les están haciendo descuentos del 50 al 100%. Y estoy hablando de cosas que yo sé de verdad, ¿no? Hay mucha gente que se ha quedado sin trabajo. Pero yo creo que, por ejemplo, a esos personajes no hay que dejarles de pagar. Si no estén yendo a casa, es mejor no. O sea, está bien que no vayan, cuídenlos en la medida de lo posible. No hay que dejarles de pagar porque es gente leal. Es gente buena y es gente que depende del día a día también de nosotros, ¿no? Entonces, pues está complicada la cosa, pero... De confianza y de todo, y de que hay que estar cuidando de clientes. No hay que quitarle el trabajo a alguien así, ¿no? ¿Mande? Que no, que esa es una forma de ayudar, no quitarle el trabajo a alguien así. Sí, y vi que tú estás haciendo también esta parte de donar un porcentaje de tu closet y que para ayudar a los músicos también, porque una cosa es al artista, pero otra cosa es toda la gente que está con ustedes, que los sigue, que está en los conciertos y que hoy no está girando y no sabemos hasta cuándo regrese esta parte. Hicieron una labor muy padre, por ahí varios artistas también, para poder hacer estos donativos. Te deshiciste ya de muchas cosas y te falta, Pati, ¿te falta hacer limpieza todavía al armario? Sí, bueno, la verdad es que yo normalmente dono ropa una vez al año a distintas organizaciones, ¿no? Hay algunas casas que albergan a mujeres que han sido abusadas, hay casas hogares también a las que les mando cositas. Bueno, hay una casa hogar que se llama Hogar Dulce Hogar, que la reconozco mucho, que estoy tratando de mandarles por lo menos una vez a la semana algún tipo de despensa, por ejemplo, ahora para el día del niño, pues que hot dogs, que pasteles de cumpleaños, helados, cosas así. Pero en cuestión de ropa, sí dono una vez al año normalmente, pero esta vez, pues sí, se fueron más de 200 prendas para la iniciativa volver a tocar. Y pueden encontrarlas en GoTrendier, ya quedan muy poquitas cosas, pero le están, este fin de semana yo averiguo cuántos se recaudó, ya se los compartiré, pero esto se va a volver pues el sueldo fijo y el fondo de gente que en este momento, que gana por comisión y que ahorita por show y ahorita no puede, el de seguridad, el chopper, el guitarrista, el bajista, la tecladista, el ingeniero, el stage, el que acomoda los cables, ¿sabes? O sea, son equipos de gente, de gente honrada, que si no hay shows, no gana nada. Entonces, yo les agradezco a corazón a mis fans porque están aportando en esto y ahora las cosas ya no son cosas, ya los vestidos de los shows y eso que tienen ellos, pues ya son recuerdos que nos unen de una forma muy especial para siempre porque hicieron algo especial por alguien más, además del recuerdo del concierto o lo que sea que tengas ese vestido, ¿no? Por ejemplo. Sí, así, así. Oye, un tercio. Como de un tercio de mis zapatos, porque es lo que quizás más tenía, como de un tercio fácil y de ropa yo creo que sí de casi la mitad. Y aparte, Patti tiene unos outfits bastante cool, auténticos sobre todo. Patti, hoy que es Día del Niño, ¿cuál es el recuerdo del Día del Niño que tú tienes más marcado al día de hoy? ¿Qué marcó tu vida? ¿Qué marcó tu niñez? ¿Qué marcó tu infancia? ¿Cuál sería ese recuerdo que nos quieras compartir? Eh, estoy pensando, la verdad. Es que es complicado, ¿no? Yo creo que es una combinación de muchos recuerdos, pero quizá, no sé por qué tengo el recuerdo muy claro de mi familia jugando conmigo, de mi hermana, de mis dos hermanas grandes pretendiendo que eran niñas para jugar conmigo, porque pues me llevan 19, 15 años, ¿no? Y también dejándome a mí jugar a ser adulta, adulto y invitándome a sus cosas y nunca me hicieron sentir como, como la gran diferencia de edad que teníamos, ¿no? Me permitían estar ahí con ellos y sentirme su amiga. Con mis papás también, como el eterno apoyo a todo. Lo platicaba hace ratito, ¿no? Desde, no nada más el apoyo de, yo de grande quiero ser cantante, sino muchas locuras, porque yo era una niña, pues, muy particular. Me hicieron creer en la magia siempre. Eso, quizá eso. En los días festivos hubiera o no hubiera regalos, no importaba eso, ¿no? Porque pasamos por un poco de todo. Siempre había magia. O sea, siempre la coneja y feminismo. Siempre la coneja. Hay pocas orejitas, ¿no? Zona de los dientes, ¿ya sabes? Sí. Pero aunque hubiera regalos, pocos, muchos o nada, siempre había cartas y juegos que supuestamente, bueno, no, que me dejaban la ratona y la coneja y los duendes y las duendas. De eso.